Más disperso. Mira, os enseño el libro que estoy leyendo. Os hablo de lo que me cuenta el libro, más o menos. Me gusta entrar muchas veces a las librerías de segunda mano, que son unos libros baratísimos, te cuestan dos euros. Y tú llevas los libros que has leído hace mogollón de tiempo, que no te dan casi nada por ellos, pero da igual, te dan veinte céntimos, creo, veinticinco céntimos, pero da igual, te deshaces de ellos y haces hueco en casa. Mericondo, acordaros, hay que echar lo que sobra. Pero puedes por dos euros comprarte otros libros, menos que ir al cine. Y también la librería tiene unos gastos que soportar y tiene que ganarse la vida. Es un beneficio mutuo. Tú te quitas cosas de casa, te dejas la casa, liberas cosas que no te hacen falta y adquieres libros. Y este libro os lo quiero contar. Este libro también habla de negociación, que a veces la negociación es que tú cedes algo para obtener algo. Y a veces en la familia y en la vida tienes que negociar. Y esto es siempre, y en una familia, y no puede haber nunca que la madre siempre ceda, ceda, ceda. No podemos ceder. Nosotras, si los demás no ceden, tampoco nosotras podemos ceder. Porque viene muy bien para todas las mujeres. Saber eso no hay que estudiar. Son cosas de casquero, ¿no? Ya no solamente por el síndrome de Amaripili que tenemos muchas mujeres, ¿no? Que a veces sabemos hacer las cosas muy, muy bien, pero nos han acostumbrado a que tenemos que ser educadas y no ir de prepotentes. Porque las mujeres que saben y que no van de Amaripilis, seguras de sí mismas, no estamos acostumbradas a verlas igual que un hombre. Yo me di cuenta de que no he juzgado de la misma manera. Es injusto, pero es así. A veces también cuando discutimos y hablamos sin saber por qué, a veces hay que especificar. Especificar es decir, a ver, me has dicho que esto no te gusta. ¿Por qué no te gusta? ¿Me puedes decir qué es lo que te ha desagrado? Y que la otra persona se explaye, que te diga las cosas, que te comente. Mira, no me gusta esto y esto. Porque a veces discutimos por tonterías y no sabemos por qué estamos discutiendo. No gritar y decir, a ver, esto no me gusta. Pero a veces cuando estamos gritando, que no se está dialogando, cuando se grita no se dialoga. Fulaneto, tienes la habitación hecha, un asco. Estoy harta, te voy a echar de casa. Así que lo primero es callarte y decir, bueno, cuando me calme volveré sobre el tema. Yo recuerdo cuando mi madre pasó por la etapa que yo pasé de la menopausia. Estaba histérica y yo no sabía lo que le pasaba. Solamente veía que perdían los nervios. Ella sola lo pagaba con nosotras, conmigo y con mi hermana. Y no lo he entendido nunca hasta que no me ha pasado a mí. Me ha pasado. Y yo digo, Julián, si estoy como mi madre. Pero a veces cuando estábamos tranquilas, a ver, dices esto por aquello, esto te molesta, esto te gusta. Entonces escuchas a la otra persona y la tienes respeto. Estoy editando el vídeo y estoy súper mal porque estoy ahí sin arreglar ni nada. Pero os lo voy a enseñar porque quiero que veáis que no todo es por lo que reluce. Muchas veces, muchas mujeres que salimos en YouTube, yo también, podemos dar el pego de que somos fabulosas, labulosas, guapísimas. Es una fachada. Yo llevo aquí la peluca oncológica. Y cuando estamos sin arreglar, todas o casi todas, a no ser que tengamos 20 años, pues estamos hechas una M. Algunas habrá que no, pero ya va a estar las Kardashian. Cuando se levantan habría que verlas. Y ya lo sabéis, no hace falta... Estamos hablando. Nosotras también tenemos que decir a veces exactamente lo que queremos. Mira, esto está mal. Este libro que viene muy bien para no discutir. Cómo dialogar de forma constructiva en casa, con el marido, con los hijos. Más disperso. Mira, os enseño el libro que estoy leyendo. Os hablo de lo que me cuenta el libro, más o menos. Os enseño la mierda despacho que tengo en la bodega, que no puedo recoger porque estoy alterada mentalmente. Y no puedo, no puedo, me bloqueo. No, no, si no te ha pasado a ti nunca, no lo entenderás. Cuarto, os enseño que he hecho el otro día pan en la sartén y que me ha gustado y les ha gustado a mis hijos y me he emocionado. Yo os lo enseño. Y no sé, si es que es disperso, como yo. Y si supierais lo que estoy aprendiendo a hacer, a volar. Ya me veréis volando. Son cosas de sentido común, como casi siempre, pero es que a veces el sentido común falla. Que muchas veces hablamos a las personas que queremos desde un modo muy malo. Porque estamos enfadadas. Y claro, somos madres y le decimos a los hijos, ¡Estoy harta! Es que están ahí arriba y no quiero que me vean gritar. Normalmente, ¿qué le dices a tus hijos? ¡Pulanito! ¡Tienes la habitación hecha! ¡Un asco! ¡Estoy harta! ¡Te voy a echar de casa! Y se te hincha la vena. Porque sí. Es que es así, ¿verdad? ¡Es que mi habitación tienes todo tirado por ahí! ¡Es que vamos! ¡Estoy harta de fregar todos los días! ¡Vas de limpiar! ¡De ponerte la ropa limpia ahí! ¡Y tú no la guardas en los cajones! ¿O no? ¿A qué hacemos eso? Pues no. Una de las cosas que dice el libro es que a veces podemos perder los nervios. Que nos sube la ira. Nos enfadamos mucho. Podemos decir alguna cosa que no debamos. Es decir, ahora estoy poniendo los nervios. Lo voy a dejar para otro momento. Ya discutiremos en otro momento. Porque cuando te invade el enfado, la ira... Yo reconozco que he estado muy enfadada. No sé si era cuando era la menopausia. La famosa menopausia que las hormonas nos alborotan. Pero yo, por eso os digo que no me dielicéis. Porque para nada. Yo me siento fatal porque les he gritado a mis hijos, que son lo que más quiero en el mundo, muchísimo. Y me entraba un enfado. Todo lo veía en contra de mí. Todo. Dios mío. Todo estaba en contra de mí. Bueno, son adolescentes. Pero yo perdía los nervios. Y yo soy la madre. Yo tengo que estar por encima de ellos. Y vale, estaba abrumada, agotada. Pero no puedo perder los nervios como lo he hecho. No, no, no. Porque es lo que más quiero. Y hay que educar a los hijos de que tengan autonomía, que tengan confianza en sí mismos. Si yo quiero que fuera de casa sean de una manera y que tengan confianza, yo en casa no se la puedo quitar a mis hijos. ¿Entendéis? Entonces es muy importante que siempre tratemos a nuestros hijos, que es lo que más queremos en este mundo, siempre con respeto. Pero eso sí, nunca ponernos por debajo de ellos. Porque si eres una criada, te tratarán siempre como una criada, ¿eh? Eso se lo digo a las madres felpudos que yo conozco por ahí. Que hay madres que son como un felpudo. Que no, 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 ¿eh? Porque nunca te pongas por debajo de nadie, ni de un hombre, ni de tus hijos, ni de otra persona, de nadie. Porque a uno le tratan como enseña a los demás a tratarle, ¿vale? Y tú puedes hablar con todo el mundo, sabes en dónde estás, sabes tu opinión, y es tan valiosa como la de los demás. En todo caso, sin imponerte, sin ser más que otra persona, pero sin ser menos, dialogas y ya está. Si las consecuencias te las vas a comer tú, van a ser para ti, pues imponte. Voy a hacer como que mi hijo se llama Fernando. No se llama Fernando. ¡Fernando! ¡Qué habito hace más o menos mal! Es que estoy haciendo atriz. No, ya iba a hacer voz de falsete, pero no. Bueno, es que me están escuchando y me da vergüenza. Me están escuchando a mi familia, pero es que, ¿normalmente qué les dices a tus hijos? ¡Pulaneto! ¡Tienes la habitación hecha, un asco! ¡Estoy harta! ¡Te voy a echar de casa! Se te hincha la vena. Porque sí. Es que es así, ¿verdad? Es que mi habitación tiene, es todo tirado por ahí, es que vamos, estoy harta de fregar todos los días, de limpiar, de ponerte la ropa limpia ahí y tú no la guardas en los cajones. Se teme hacer eso. ¿Por qué? Porque en primer lugar estamos perdiendo la elegancia, que nosotros somos unas madres que tenemos elegantes. Tanto ver vídeos de cómo ser elegante, no miras que no ves vídeos, cómo vestir adecuadamente. Esos vídeos los haremos todas. No sé si tú puedes pensar en tu madre, cómo estaba, pero quiero que, tanto si eres joven y estás viendo estos vídeos, porque no sé cómo has llegado aquí, como si estás en la glacia de la menopausia y te entra esa ira, que es normal y que pensemos lo que pensábamos cuando estábamos al otro lado y no sabíamos lo que les pasaba a nuestras madres. ¿Tú te imaginas a Samapel gritando a sus hijos así? No, cariño mío. ¿Cómo se llama? Tamara, le dirá a su hija. Tamara, esto no puede estar así desordenado. Por favor, la próxima vez, cuando venga, intenta tenerlo bien ordenado porque me dará una impresión más adecuada. O sea, lo primero que tenemos que hacer es no atacar. No atacar, porque entonces la otra persona ya se siente atacada y le caemos mal y se siente mal y se tendrá que defender y dirá, mi madre es una amor de boya y está amarjada, no sé cuántos y se irá a su bola. Pero sin embargo, de manera positiva es más fácil conseguir las cosas. Así que, una de las cosas que he aprendido es. Yo recuerdo cuando mi madre pasó por la etapa que yo pasé de la menopausia, estaba histérica y yo no sabía lo que le pasaba. Solamente veía que perdían los nervios ella sola, lo pagaba con nosotras, conmigo y con mi hermana y no lo he entendido nunca hasta que no me ha pasado a mí. Me ha pasado y yo digo, Jolínia, si estoy como mi madre. Yo no sé si tú puedes pensar en tu madre como estaba, pero tanto si eres joven como si estás en la edad de la menopausia y te entra esa ira que es normal y que pensemos lo que pensábamos cuando estábamos al otro lado y no sabíamos lo que les pasaba a nuestras madres. Porque es así. Yo no sé, pero es que yo paso una etapa muy mala, ¿eh? Y no sé si es por la medicación que tomo ahora, pero estoy más calmada, estoy mejor. Eso sí, también me ha quitado la energía, estoy aplanada. No sé. Una de las cosas que dice, no atacar, sino decir de buenas maneras cómo está todo, esto está muy mal, me hace sentir así, me hace sentir una mala madre porque si viene alguien a casa, la que queda mal, es lo que yo decía a mis hijos, la que queda mal de guarra soy yo. Si ve a tus amigos a casa, dirán, vaya, la madre de no sé qué, qué mal tiene la casa y es vuestro. Es que es verdad, siempre la culpa la tenemos las madres. Estamos recogiendo, recogiendo, recogiendo y siempre está mal, pero a veces es que ya no es de limpiar, es de recoger. ¿A que sí? Entonces, lo que tenemos que hacer, no sé si lo estoy explicando bien, no atacar a nuestros seres queridos, no atacarlos, sino decirles objetivamente, tranquilamente, lo que vemos que está mal, decirlo, cómo nos hace sentir a nosotros para que vean nuestros sentimientos de que somos humanos y luego ser educadas. Piensa en cómo lo haría la Sabelle Prizler, la Sabelle Prizler, no se pondrá a gritar, no, no, y te digo Sabelle Prizler porque es el ejemplo de elegancia que yo tengo, así más o menos, igual que mi amiga que me falara. ¿Os acordáis cuando estaba yo enfadada y os decía yo enseñaba cómo me ponía cuando estaba enfadada? Pues os voy a decir una cosa, que si estás arreglada y te sientes bien, no gritas tanto porque cuando te sientes una mierda, te comportas como una mierda. Esto lo tengo pensado. Si te ves una mierda, te comportas como una mierda, así que por favor, aunque estés malica, arréglate. que somos las reinas de la casa. Primera manera, decir las cosas con respeto, no atacar y decir las cosas como a ti te hacen sentir. ¿Entiendes? Ahora otra segunda manera. Ahora la segunda forma, lo segundo. Pues yo a veces a mis hijos no les puedo decir que ordenen y a veces lo ordeno yo que es más fácil ordenar lo de mis hijos porque mira cómo tengo yo esto. Lo tengo fatal, tengo que ordenarlo. Qué mal, ¿verdad? Y mira, me puse eso de corcho porque no había calefacción aquí que lo agitamos y después de tanto tiempo aquí estar mal, vine a mi marido en un momento y me puso esa calefacción ahí abajo. Me lo podía haber hecho antes porque me lo ha hecho este invierno. Y me dice, no, te lo he hecho hace mucho. Yo aquí no podía bajar porque es un sótano y no podía bajar porque aquí me moría de frío. Que bueno, a lo mejor mi marido aquí estaba, pues la divino, pero yo, sin defensas y como estaba, pasaba un frío tremendo y no podía. Bueno, de las cosas que tenemos que aprender también a dialogar de forma constructiva es con la gente que nos ningunea la enfermedad. Porque sí, hay gente que nos ningunea la enfermedad ay, tengo cáncer. Buah, de cáncer nadie se muere. Buah, eso es una tontería. O sea, eso, a mi prima, a mi hermana tuvieron cáncer y estaban divinamente, divinamente ni se enteraron. ¿Pero qué me estás contando? Que te dicen eso, que estaban divinas de la muerte pero luego tienen un resfriado o tienen una pequeñita cosa y ya están ahí que vamos, que se les cae el mundo. Qué fácil es opinar cuando a ti no te pasan las cosas, ¿verdad? Es que es de fácil. Y luego las que me ven, las amigas estas que te ven con la alopecia frontal y te dicen que estás monísima y te dejas plequillo. Y luego quedas con ellas en la piscina y no van porque dicen que tienen el pelo sucio. o no han ido a la peluquería en cinco días y dicen que tienen el pelo mal. Pues bueno, yo entiendo que lo sientan así y yo entiendo que lo digan con el mayor cariño del mundo porque lo hacen así con el mayor cariño del mundo para quitar importancia a un problema que el pelo no es una cosa importante como la salud, claro que sí. Pero eso hacen que ningunee en tu problema y para ti el problema es importante porque vivir no es existir. También tú te sientes mal, ¿verdad? Te sientes mal. Oye, qué vídeo más mierda que estoy haciendo. Pero bueno, es que yo soy así, dispersa y no puedo hacer otra cosa porque mi cabeza está dispersa, no me centro, no me centro. Mira, os voy a enseñar otra cosa que estoy haciendo un cuadro. Me gusta. Es un cuadro que tenía que estaba un poco feo y tengo, no, estoy haciendo texturas que se lleva ahora de moda la textura. Es la habitación, una habitación que tengo, bueno, igual lo dejo aquí. Quiero dejar toda la pared blanca y aquí en un lienzo aquí poder clavar con chinchetas. Voy a hacer pan rápido a la plancha. Para eso tengo la Thermomix que me la compré cuando tuve cáncer por primera vez porque me lo dejó una vez. 350 gramos esto es para cocineras torpes. Ahora, dos yogures naturales. Levadura química. El coste sal. Y no hay que echar agua. Así. Un, dos. No tengo ni idea si la estoy haciendo bien. y luego se me ha ocurrido hacer aquí un bolsillo aquí debajo para dejar a lo mejor algunas cosas. ¿Veis? eso lo tendré que pegar. Cuando esté si queda bien lo pongo. Porque aquí esto hay que quitar cosas que lo tengo como mi cabeza desbaratado. Hay que quitar cosas. Aquí hay que tengo que hacer una limpieza pero es que no puedo me pongo y no puedo. y claro tengo que también esos cuadros que hice cuando los niños eran pequeños para la habitación infantil de los niños los tengo que tapar. Los taparé también con como hecho así y puede quedar mono. Es que veo mucho Pinterest.